¡Suscríbete al canal! 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 No me arreglaré y me regocicaré en ti Porque tú has vencido para mí el libro de exaltar sus sellos Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has rendido Me arreglaré y me regocicaré en ti Tú has vencido para mí el libro de exaltar sus sellos Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has rendido Me arreglaré y me regocicaré en ti Porque tú has vencido para mí el libro de exaltar sus sellos Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has rendido Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has rendido Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has rendido Te arreglaré y me regocicaré en ti Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has rendido Tú fuiste inmolado y con tu sangre ¡Feliz toim inolada y con tu sangre! Toda laitud non es la mentira y todo es la vida ¡Gracias!